Hola, bienvenidos a AyudaTV. Hoy explicaremos por qué en tu tablero aparece este aviso. Check Gages. Obviamente el aviso está en inglés, el cual quiere decir revisar los medidores los cuales se encuentran en el tablero de tu auto. Ejemplo. Debes revisar el nivel de aceite, la carga de la batería, líquido, de frenos, líquido de la bomba del volante hidráulico, también conocida por muchos como power steering, revisar el combustible el cual quizás se está acabando y por eso se prende este aviso. Una vez llenes al nivel correcto alguno de estos líquidos que te hacen falta, el aviso debería desaparecer. Si no es así entonces necesitarás quitarla con un escáner. Esperamos la información haya aclarado tus dudas. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y si necesitas ayuda adicional visita nuestra página de Facebook. Somos AyudaTV. Tu canal de ayuda. Hasta la próxima. Gracias por visitarnos.